Música Si quieres tu agua no se las voy a agarrar Si quieres tu agua no se las voy a agarrar En el patio de tu agua no se salen a calentar En el patio de tu agua no se salen a calentar Uy 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 que buena tombea, mire como se menea Uy 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 que buena tan loca, mire como de la bola Uy 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 que se me da al palo, mire que ya se me dio Uy 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 que se me da al palo, mire que ya se me dio ¡Sol! ¡Sol! ¡Ahora para Sonia y toda la pinta del Playón Guerrero! Música ¡Gracias!